¡Chachán! Una de sal... Si querés que esta Navidad nadie se quede bajo la mesa... ¡Hola, hola! ¡Oh, viejito! No se hay pago y aprovecha al máximo tus espacios. Entra a la reina del metro cuadrado punto CL, sube una foto demostrando cómo tu familia ha celebrado las Navidades pasadas y gana el combo Reina Pascuera. Porque tenemos grandes soluciones para pequeños espacios. No. ABCDIN. La felicidad cuesta menos.